Una administración verde, la implementación de la ecoguardia y erradicar el maltrato a animales, es la promesa del candidato a la presidencia municipal de Zapopan por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Pedro Kumamoto, quien acusó que por lo que dijo son malas prácticas de pasadas administraciones, se perdieron cientos de miles de hectáreas de bosque, principalmente en el bosque de la primavera que señaló como pulmón de la ciudad. Kumamoto aseveró que, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en los primeros cinco meses del 2023 se perdieron más de 100 mil hectáreas de bosques en Jalisco. El candidato a la presidencia municipal de Zapopan abordó el tema en una reunión con la comunidad de El Vigía. En cuanto a la creación de la ecoguardia, dijo que las realizará con el objetivo de prevenir, vigilar y sancionar incendios forestales, contaminación del agua y la invasión de áreas verdes. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.